Educación sexual integral en Esahualcóyotl Equipo ICR Asesoras Desde 2018, la educación sexual integral, ESI, es obligatoria en las escuelas de educación media superior mexicanas. Esta propuesta pedagógica pretende brindar, entre otras cosas, un modelo psicoemocional para el desarrollo de herramientas de comunicación, con perspectiva de género, para la resolución de problemas en las relaciones socioafectivas de los adolescentes por medio del tema denominado relaciones. Sin embargo, este es el menos abordado dentro de las aulas, ya que se da prioridad a la salud sexual y reproductiva con temas como la prevención del embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual, discurso que, como explica Foucault, se basa en el estigma y el miedo. De igual manera, según la UNESCO, más del 40% de los adolescentes de entre 15 a 18 años de edad se informan en internet cuando tienen un problema en sus relaciones. Por lo que respecta a México, Esahualcóyotl es el segundo municipio con el mayor número de búsquedas sobre el tema de sexualidad y, según encuestas realizadas por el equipo, los adolescentes de la localidad consumen contenidos relacionados a esta temática en sitios web, TikTok, YouTube y Spotify. En ese sentido, como lo establecen Bourdieu y Pazerón en su teoría de los sistemas de enseñanza, todo modelo educativo tiende a reproducir e imponer, a través de ejercicios de violencia simbólica, una visión dominante de una sociedad en un contexto histórico determinado. La interiorización de esta visión en el individuo configura un hábitus que se aprende por medio de tres elementos. Las autoridades pedagógicas. La comunicación pedagógica o discurso dominante. Y la acción pedagógica o modelos de implementación. La imposición de una perspectiva determinada, nos diría Freire, responde a modelos pedagógicos de implementación bancaria. Que reproducen valores legitimados plasmados en contenidos que no fomentan el pensamiento reflexivo de los alumnos, pues reproducen esquemas de dominación que atienden a necesidades políticas, económicas y sociales de una época, y dejan a un lado las necesidades de aprendizaje en el alumnado. No es de extrañar entonces que en las escuelas, las clases se enfoquen en reproducir un discurso centrado solo en la salud sexual y reproductiva, y dejen de lado temas tan importantes como la comunicación para la prevención de conflictos en las relaciones socioafectivas. De tal manera que, aunque en las escuelas se les brinda a los adolescentes clases sobre relaciones socioafectivas por medio de la ESI, es un hecho que la implementación del modelo desde una perspectiva bancaria y la poca información que reciben respecto a las herramientas de comunicación con perspectiva de género para la resolución de problemas en las relaciones, orilla a los adolescentes a buscar información en entornos digitales que reproducen discursos alejados de las recomendaciones de la ESI. Ante tal problemática, en esta investigación se explorarán las representaciones sociales que crean los adolescentes de Nezahualcóyotl, de 15 a 18 años, a partir del consumo de contenidos en medios digitales sobre las herramientas de comunicación para la resolución de conflictos, con el fin de diseñar una mediación desde el constructivismo social y la ESI que les permita a los jóvenes resolver conflictos en sus relaciones. En ese sentido, nuestra investigación está conformada por tres momentos de acuerdo con la metodología concienciadora de Freire y el análisis de las representaciones sociales de Moscovici. Estas son El diagnóstico Esta primera fase tiene el objetivo de responder ¿Cuáles son los contenidos que consumen los adolescentes en medios digitales sobre el tema de herramientas de comunicación para la resolución de problemas en sus relaciones? Fase representacional En esta segunda fase se resolverá la pregunta ¿Qué representaciones sociales crean los adolescentes a partir de los contenidos que consumen en plataformas digitales? Fase de desarrollo Para resolver la pregunta general del proyecto, es decir, ¿cómo diseñar una mediación desde el constructivismo social y la ESI que atienda las necesidades pedagógicas de los adolescentes sobre el tema relaciones? Atendiendo a la metodología antes mencionada, el siguiente paso que se realizará será un análisis de los principales puntos informativos digitales manifestados por los adolescentes en encuestas realizadas por el equipo para identificar los siguientes elementos El punto de contacto informativo digital con mayor penetración Mapa de actores de las principales autoridades pedagógicas dentro de los puntos de contacto digitales y los discursos dominantes a los que están expuestos los adolescentes Finalmente, al desarrollar nuestra investigación, confiamos en que, si bien la educación no deja de ser un proceso que reproduce el hábitus en las personas, tal como lo hace la propia ESI El hecho de trabajar este modelo, desde lo dialógico y dialéctico, con un enfoque en la perspectiva constructivista social permite desarrollar un puente de aplicación de la educación sexual integral con los adolescentes que tomen cuenta sus necesidades informativas y pedagógicas ¡Gracias!